La Consejería de Educación ha llevado a unos 1.500 niños de la comunidad de la docencia a sus hogares y centros hospitalarios donde se encontraban ingresados, a través de un servicio que supone un rayo de luz para los usuarios. Era una forma de distracción, de evasión, y cuando Olga venía era como un rayito de luz ahí. Desde 2009 han sido 80 los docentes que han prestado un servicio con una enorme carga emocional. Es duro porque piensa que es uno en uno, o sea, es un profesor o un alumno, no tienes más alumnos. Es muy duro sobre todo cuando no ves la evolución de ese alumno, o cuando se te muere algún alumno, claro. Y luego es muy, muy ratificante cuando les ves su evolución a positivo, claro. Cuando están en el hospital hay muchas menos diferencias que en un colegio normal, porque todos tienen algo en común que es una enfermedad. La escuela a domicilio además tiene una tercera pata. La familia del alumno, cuya implicación es fundamental. Andrea habla de sus profesores como si fueran, no sé si amigos, pero sí, al final. Y aunque hayan pasado años, se siga acordando de ellos. Comprometido el profesor que da la clase y el alumno, pues hacen el conjunto de que funcione. Si uno falla de los dos, pues mal vamos. Un servicio que no obstante urge mejoras. Es importante las horas, que pongan más horas a ver, faltan horas. El agravio comparativo es horrible. Yo tengo que sacar adelante un curso, bueno, un curso de 25 horas, en 4 horas o 6 horas semanales. Un servicio en definitiva que lleva en su ADN la historia de 1.500 héroes que vieron en la educación el mejor fármaco para agarrarse a la vida. Gracias. 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 Gracias.